Y bueno gente, estamos en Astral Enciente y voy a estar jugando la movilidad de HCF Y nada, lo que a continuación son uno de los ítems más OP que hay ahora mismo en Astral Para mí es lo mejor que puede haber, es muy cheto, muy tanque Y aparte si estás jugando solo te viene increíble Este puede ser uno de los ítems con los cuales no puedes morir nunca y puedes dejar rabia bases Así que nada, espero que les guste el video, denle like, comenten, suscríense Y déjenme su opinión en los comentarios Y nos vemos Ok, el señor que está acá me está pidiendo que le campee De hecho me acaba de spammear el MSG, vamos a ver si nos abre y podemos intentar matarlo Bien, nosotros tenemos que estar preparados, vamos a usar estos ítems que son los que dan antitrapper Y dan fuerza y todo eso, así que vamos a ver si lo podemos matar Estoy viendo que ya tiene bloque en la mano, tipo empezamos re mal Analizando su base estoy viendo que tiene dobles paredes, creo yo que es por la purga Aunque no hay cofre ni nada, así que debe ser para bugearla o cosas así Entonces tiene una bajada de un bloque de ahí Que esa puede ser un poquito difícil de entrar, o sea, de que él me tire Pero bueno, creo que si la base de él es 2 de altura o 3 A ver, quiero ver, no, este es de altura, bien Me sirve bastante, a ver, yo tengo Siento la corazonada que si le pego, o sea, si entro se va a encerrar una esquina De la cual ahí podríamos usar mi ítem, ok De hecho me lo voy a poner en la mano para tenerlo ya preparado Ok, compa, vas a abrir, ojo Uy, justo abrió, eh Tengo que estar listo, ya se está yendo a la esquina me parece Bien, entramos Le pego un hit, le pego otro hit Le pego, no, amigo Ay, amigo, lo sé muy rápido Claro, pasa que le pegué Y ya me tapé con él Y acaba de tirar todos los bloques Ok, acabo de agarrar su stack de bloques Bien, el cooldown de este ítem es Me parece que... Ah, ok, un minuto y 48 No es mucho, de la cual puedo esperar Pero aún así No me gusta la idea Porque lo usé muy rápido Si lo hubiera usado un poquito más lento Matíamos Ok, ahora está encerrado tipo en uno por uno De la cual yo creo que si nos pega Podemos usarlo en ninja Pero no la voy a usar por el simple hecho De que no... No, no quiero No quiero, de verdad Así que vamos a esperar Mejor, ¡ojo! Uno por uno Uno por uno Let's go Let's go Vamos Tiene que morir, amigo Tiene que morir Es que la cagó Reisimo Que bien, me esfuerzo a dos Que en esa puedo apurar el trámite Y matarlo más rápido Pero excelente perla Es que se dejó, amigo Excelente perla ¿Qué fue esa perla, amigo? Ok Tiene todo renombrado Ah, solamente las manzanas Pensé que tenía todas las cosas renombradas Ok, tenía prote 2 Y nada más Ok, de hecho las cosas están afuera Y me la están robando Pero GG Ok, me está acaparando un jugador Voy a ver si lo puedo intentar meter A mi base y matarlo Está acá Como que muy decidido meterse A ver, le voy a abrir Ojo, sí, está decidido meterse Ok, le abrimos Creo que está solo, me parece No, me parece que quiere foto Esta vez Recién me estaba perleando, amigo Anda Yo creo que me quiere matar A ver, no le voy a dar foto Ok, acá va a pasar de una Y me acaba de pegar Ok, ok Vamos a ver si lo podemos intentar matar Me voy a dar fuerza 2 A ver si lo mato Y con la fuerza 2 No lo matamos De la cual lo que voy a hacer ahora Va a ser usar el Hot Rider El Hot Rider, amigo Está, es clave Ok, lo vamos a usar ahí Uy, tengo cooldown de 0,3 segundos Lo voy a usar Listo No, ok Ese es el de él No, tengo que matarlo Tengo que matarlo Tengo que matarlo No Ok, están chetadísimos, amigos No Ay, qué mala idea Ok, él lo usó su Hot Rider Pero yo no lo pude usar Así que lo que vamos a hacer Es salirnos por acá A ver si lo puedo intentar matar Bien Mato aunque sea el de la fuerza Duran un montón What the fuck, amigos Están re poderosos No, voy a potear este lado Bien, voy a coger manzanita No, de hecho voy a usar el tanque Que, uy, ojo Estoy muriendo Vamos a usar el tanque Listo, tengo regeneración 3 Y él creo que tiene debilidad Así que a ver si lo puedo intentar matar Igualmente, como les digo O sea, el Hot Rider está rotísimo, amigo Y duran un montón De lo cual lo que vamos a hacer ahora Va a ser usar el Hot Rider del nuestro Lo usamos Y no Ok, no lo puedo usar A ver si Bien A ver si tenemos fuerza 1 Regeneración Y resistencia A ver si lo puedo matar Yo creo que lo puedo matar ahora Porque estamos bastante chetados Con el Hot Rider, amigo Ok, si está poteando Por lo menos Nosotros no saca tanta vida Como nos sacaba O sea El Hot Rider, amigo Es lo más Es lo mejor que pueda haber Encima dura un montón La fuerza y la resistencia Y te da todo lo necesario Para jugar solo O sea Es clave, amigo Igualmente ya se me acaba de ir A ver cuánto puedo usar el otro Uh, en 36 segundos, amigo Onda, lo puedo usar de vuelta En nada de tiempo Yo creo que en unos segundos Lo puedo volver a matar Y ojo que todavía tengo fuerza No sé por qué Ah, ok Se me acaba de ir Recién se me acaba de ir La fuerza y la resistencia Bien, vamos a ver si lo puedo Intentar matar Vamos, compa ¿Morís? No, igualmente Con el Hot Rider Le gasté un montón de pots Eso es más que obvio Así que lo que voy a usar Va a ser fuerza 2 A ver si lo puedo intentar matar O sea, acá como que Tepean a mí, creo Creo que usé mi item Porque se tepea a mí O sea, de una forma Ojo, uh, uh, uh Casi muero, eh Ok, voy a potearme ahí No, voy a usar esto Y vamos a ver si lo puedo intentar matar Bien, voy a usar La super Gapel A ver si lo puedo usar Bien, por favor Dame los efectos Ahora me dio los efectos Me dio fuerza 2 Y la resistencia Vamos a ver si lo puedo intentar matar Compa, morí, morí, morí No, ok, no está muriendo Esto me está costando Un poquito más Ya me estoy quedando sin pot Pero me parece que en los cofres Hay, pero no sé en cuál Hay 6 cofres O sea, tengo que hacer así Abrir un cofre Y que esté todo ahí Porque si no muero Pero GG Lo terminamos matando igualmente GG, compa GG Ok, ¿qué tenía? Tenía full prote 2 Y ya me 2 Pero GG Ok, me está cambiando otro jugador Pero me da miedo Porque son 3 usuarios Tipo, yo puedo estar pepeando Lo más normal Y puede ser que el bar O esté escondido O que no tenga bar ahora mismo Pero en 2 segundos Llame su bar Y me termine matando Entonces eso no quiero hacerlo Porque, como les digo Me da miedo a que me mate Ok, vamos a usar el hot rider de vuelta Vamos a ver si lo podemos intentar matar Tengo que aprovechar de matarlo rápido Porque si no lo mato ya La verdad que voy a terminar muerto yo Y sinceramente no quiero Ok, voy a usar el tanque A ver si le puede dar la debilidad Listo, ahí está Le acaba de dar debilidad Yo creo que tengo la regenación Sí, exactamente Vamos a ver si lo puedo matar Tiene debilidad Y yo tengo fuerza Así que está bastante bueno ese combo Pero aún así No lo puede matar Sé que está aguantando bastante bien Ok, se está poteando Ya se me acaban de ir los chanchitos De hecho, la fuerza se me va a ir ahora En nada Listo, ya se me fue Oh, no, tengo 4 segundos más Ok, vamos a ver si lo puedo matar Vamos No, ok Hasta ahora no lo puedo matar Pero, como les digo Los chanchitos ya se fueron Así que eso es bastante bueno Ok, se acaba de poner la invi WTF No sé por qué se puso la invi Bien, voy a ponerme esto Voy a pegarle 3 veces con mi palito A ver si me da la fuerza Listo, me acabo de tapiar con él Y, no, amigo La fuerza se me acaba de ir para cualquier lado Bien Ah, el tema es ese Que usé mal el combo Y se me fue todo a la shit Ok, se me ha caído la speed De la cual tengo que poner esto acá Voy a usar esto Voy a usar la resistencia A ver si lo podemos intentar matar Ahora mismo tengo resistencia De la cual es bastante bueno Porque en una de esas Bueno, aguanto más Y lo puedo matar Pero aún así Yo creo que se me complica bastante Está el buzario ahí No sé quién será Espero que no sea el team de él Porque si llega a ser el team de él Lo más probable es que lo saque O le venga a barrear Eso no me gusta nada Así que nada Vamos a ver si lo podemos matar Como les digo Eran 3 buzarios Así que lo más probable es que ya estén viniendo Algunos de su team Yo de hecho me voy a potear de vuelta Voy a usar el Hot Rider A ver si puedo Puso el Hot Rider Bien, lo acabo de usar Bien, tengo la fuerza y la regeneración Vamos a ver si lo podemos intentar matar Vamos Tengo que matarlo, tengo que matarlo Tengo que matarlo No, ok Acabo de usar el tanque Porque, bueno Igualmente no me dio la debilidad Así que no sé si acabo de usar el tanque Vamos a ver si lo podemos intentar matar De hecho está bueno Porque me está poteando los chanchitos No sé si esto afectará Pero yo creo que le está dando vida más larga Así que vamos a ver si lo puedo intentar matar Y lo matamos Como pasa es que el Hot Rider Amigo El Hot Rider está rotísimo Ok, tenía Charme 2 Y Full Prote 2 Ok, le estoy cambiando un jugador Que sinceramente me da miedo Porque me da mucho la pena Que voy a terminar muerto trapeo Así que vamos a ver si lo podemos intentar matar Me está abriendo de una Así que vamos a ver si puedo pasar Me voy a dar fuerza 2 Ok, uh Menos mal que me abrió Porque si no voy a tirar esa fuerza al pedo Ok, si quiero encerrar Por lo que estoy viendo De la cual es muy mala idea Que se encierre Porque si no No vamos a poder meternos con él Y ojo que Está encerrado Me parece que sí Ojo Uy, no puede salir Bien, no, me cambié la posición Ok, perleo Uh, menos mal que perleo No me hubiera gustado para nada Ok, está por este lado Me parece De la cual Voy a ver si le puedo pegar 3 hit con mi ítem Si le puedo pegar en una de esas Lo mato con mi ítem Porque de hecho voy a tapiar uno con él Voy a tener fuerza y todo eso Y va a ser bastante bueno De la cual Ojo que está ahí No, no puedo hacer nada Hasta ahora está un poquito difícil Intentar matarlo De la cual podría tirarme Pero es obvio que voy a terminar muerto Uh, me quiere tirar Me quiere tirar No, compa No me vas a tirar Porque si no Voy a terminar muerto De la cual me voy a mover para acá Para que no me vea Y ojo que viene No, no me viene Ok, creo que Uy, que susto amigo Que susto que está de este lado Voy a ver si puedo intentar matarlo No, ok Le tengo que pegar No, no le pegué Ay, que cagada Ok, tengo la ninja No tengo la ninja De la cual voy a poner esto Esto acá, team pad Y no, nadie me pegó por 15 segundos Bien, tengo que aguantar Ahora mismo estoy trapeado De la cual quiero ver si puedo perlear No, ahora no puedo perlear En serio me contó el cooldown de la perla Bien, voy a tener que usar la ninja Porque si no voy a terminar muerto Y sinceramente no quiero Ojo que me va a poner un bloque Si, me puse un bloque Uy, amigo Ojo Ay, ay, ay No me había poteado amigo Pensé que me partí las piernas Y ojo que estoy en una parte Bastante trapera Como les digo O sea, tenía miedo de meterme acá Porque sabía que iba a quedar trapeado De la cual ahora tengo que aguantar 57 segundos Que es poco tiempo Pero es mucho a la vez Mientras que te están pegando Así que Ya ahora le voy a hacer una transición De cuando me meta Vamos a ver si lo podemos intentar matar Pero Pero no lo sé Ok, ya me quedan 6 segundos De la cual me sacó un montón de vida Así que me quedan muy pocas pot De la cual ahora tengo que comer manzana Y voy a usar la ninja Listo, me metí Me metí, me metí Espero que no suba arriba Porque si no se me va a complicar Ojo Ok, no sé dónde estoy No, amiguito Me acaba de tirar acá Qué paja No, GG Ok, me parece que morí, eh Sí, morí No Me morí de caída Me morí de caída GG